Dedicar una hermosa canción a todas las madres tabuistas y en especial a nuestras madres conmemorando el sacrificio y la abnegación que nos brindan con amor cada día Para ti mamita, te dedicamos esta linda canción Madre mía, yo te quiero, quiero estar contigo un poquito y más Lo que traigo va, pero no aguanto, es que yo te amo tanto, tanto y no puedo ser feliz si tú te vas Con cariño, con emoción, para las madres tabuistas, descansa, quinto daño Madre, no me dejes, te lo pido, por favor, no, no Eres tú la que me entrega todo tu amor Eres tú mi luz, mi vida bella Madre, no me dejes, te lo pido, por favor, no, no Eres tú la que me entrega todo tu amor Eres tú mi luz, mi vida bella Madre mía, yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero conmigo Madre, no me dejes, te lo pido, por favor, no, no Eres tú la que me entrega todo tu amor Eres tú mi luz, mi vida bella Madre, no, 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 Gracias.